Y que... Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de Uncharted 2 El reino de los ladrones, estamos aquí en busca de Shaffer Que lo ha secuestrado Lazarevich, también tiene la aga Que abre el camino a Shambhala Y a la piedra Chintamani Y bueno, pues estamos aquí con Elena, estamos, bueno, pues Detrás de Lazarevich y Shaffer Vamos a ver si... Si conseguimos por fin llegar a ellos Porque nos hemos encontrado una cantidad de soldados durante el camino No sé, igual nos hemos encontrado un millón de soldados, ¿sabes? A ver, un millón tampoco, ¿no? Pero sí una cantidad muy exagerada de enemigos Detrás de mí, pues nada, pues detrás de mí, Elena Vamos a ver hasta dónde llegamos Ahí está Lazarevich Atención ¿Dónde estás Lazarevich? No lo sé Pues depende de que veas Vale ¿Ya me han visto, tío? Pues nada, pues ya me han visto Pues muy bien, ¿no? Estoy esperando a ver si Han parecido a ser más francotiradores Pero veo que no Consigo ir matando a estos ahí Vale, no he fallado ni un tiro Perfecto Tampoco tengo muchas más balas de francotiradores Vale, no me he movido porque me estaba imaginando esto Han aparecido más Fuera ese Han aparecido solo con ese lado, ¿no? Vale, 50 bajas con el francotirador dragón Quieto, quieto, tranquilo Eh, suerte aquí, joder Eh, ¿ahora? Ah, no, mira Primer tiro que fallo Hay uno por ahí arriba Y dos que vienen por aquí Uno que es este que se ha expuesto Otro que es este que también se ha expuesto Y que está muerto Vale Ahora tenemos que tirar de la pistola La pistola la verdad es que me tengo bastante, ¿eh? Aunque no lo parezca Vale, este es un tocho, ¿eh? Un blindado Se ve, se ve, se ve Tira blindado Pero de cabeza Va a torpe, ¿eh? Porque me está disparando con la escapeta Desde ahí No, no lo tiro a la granada Vale Explota su propia granada Y muere Eh, no sé si voy a ir avanzando Porque es que no tengo munición ¿Sabes? Tengo que moverme O por munición Este de aquí arriba sigue vivo Subeniza Vale Frenco tiradores Malo Tío, ¿te quieres morir? ¿Cuánto paras? A ver, a una le he fallado Pero, tío, cuánto le he dado Vale Vale, me ha notado alguno por lo menos Es que no Tengo munición Vale Sube, sube, rápido Rápido Cúbrete 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 ¿Qué haces aquí? ¿Te quieres cubrir? Joder No me puede dar desde ahí, ¿no? Creo que no Ah, no, mira Si tenemos aquí un lanzagranadas ¿Qué es esta maravilla? Total de tiros a la cabeza Pues yo no he disparado No habrá sido Elena Hay uno aquí arriba Vale, también queda aquel de allí Vale, aquel de allí ya no queda ¿Se ha quedado corto, tío? ¿Quién me ha matado? El de arriba tenía ángulo, tío No, tío Otra vez es el inicio No, joder Otra vez es el inicio No, joder, tío Una cosa por lo menos tengo clara No voy a gastar el francoteador Tanto así, tío Me había cambiado ahí la La mira, el apoyo y no Vale, a ver Tenemos a todos ahí Hostia, qué ha pasado ahí Qué buff, ¿no? Vale Vale, eh, muerto Bien Vienen más ahora Elena, ¿qué haces? Elena, vienen más Vale, abajo que me viene por ahí Vale, a los granados quizá le tendría que haber pegado un tiro Para el francoteador, quiero decir A ver, esto muere Sí Vienen más por aquí Bastante más por aquí Vamos a tirar una granada A ver, espero haber matado alguno La granada de granada no tiene ángulo para darme desde ahí No tiene ángulo para darme desde ahí Es que al blindador le disparas y no le hacen nada No lo haces, pero no lo hagas Madre mía, a Elena la están calentando Vale, fuera Fuera este y el otro El otro está ahí abajo A ver, aquí había uno también Está aquí arriba Sí Ya no está Vale Eh, hay uno ahí Voy a ir a por él Vale Y ahora empiezan los francotiradores Vale, pero ahora empiezan los francotiradores Y yo tengo un francotirador Ahora la situación es diferente a la de antes No sé si cuántos francotiradores hay, tío Vale Hay dos ahí que no los estoy viendo Vale Vale Parece que ahora sí están todos muertos Pero bueno, la clave ha sido que tenía el francotirador Y que podía atacar a esta gente, ¿sabes? ¿Dónde, Elena? ¿Dónde te has metido? Ahí Muy bien Muy bien ¿Qué pasa? ¿Por qué he dicho? Oh, oh No sé, veo unas escaleras ahí Vale Hay que hacer que suba a Elena Vale Bien, subes No Me retiro Pero esto servirá para ir por aquí ¿Vale? Vale ¿Puedo subir aquí arriba o qué? ¿Estás ahí? Sí Sí, precioso Vale Muy bien Ahí está Ahí está Está pasado de periodista a escalador en un momento Sin creerlo Sin creerlo ¿Qué? Nos acercamos No, no, no Mátame si quieres Es que no, no sé No tiene mucho sentido eso Mátame si quieres ¿Esto se puede hacer sin que se líe? ¿Esto se puede hacer sin que se líe? No hay franco tiradores En cuanto se acerca aquí voy a notarlo Pero es que hay uno detrás mirando Es que Vale, igual he estado pensado para hacerlo desde aquí Sin subir Tirando el escudito ¿Qué hacemos con el escudito? Eh Como se supone que mato ya a este tío Pues así lo mato Bien Muy bien Increíble, realmente bien Bien, Elena Bien aturdido ese Ahí o no hay arriba Franco tirador Ya no hay nada Vale Pilla munición Voy a pillar el M4 ya, eh Ah, no Franco tirador Espérate Espérate Franco tirador Y yo he soltado el francotirador aquí atrás No O es el mismo que yo tenía O es el mismo que yo tenía Pero si subo aquí Puedo coger munición ¿Verdad? No No puedo coger munición Trae largo de milímetros Y trae un M4 M4 por favor Vale Y fuera Y fuera Ahí ya está No nos complicamos menos Sí, sígueme y cúbrete Porque Hay mil y un soldados aquí De hecho llevo 200 tiros a la cabeza No he matado todos de tiros a la cabeza Ni de coña Sí, ahora he matado ya más de mil soldados Seguro Seguro Bastante más de mil ¿Por dónde hay que ir? Mal Pues Capítulo 23 Reencuentro Reencuentro con Shaffer Pues no, no sé Supongo, ¿no? O con Chloe Qué bien nos vendría el francotirador ahora, eh Matándote un tiro Blindado Aún no pereza el blindado ese ¿Esto es lo único que queda? Parece que sí No agarra nada Solo va a venir bien Vale Acuérdate porque van a venir más Es bastante evidente Siempre vienen más Ahí está Mira, han tardado ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando, tío? Está ese ahí Pero ese no es el que está Ese no es el que está Atacando Con explosivos Vale, esta munición Me gusta ¿Está por aquí? ¿Por este lado? No lo sé No veo a nadie, tío Voy a subir Vale, y ahora nada más subir Joder, tío Joder Siempre, tío Siempre que pasa esto Que en cuanto pasas a una zona Ya directamente empiezan a Aparecen, ¿no? Se activa, digamos, el evento Y empiezan a aparecer los enemigos Y ahí ha pasado Que al empezar a subir las escaleras Pues ha empezado a aparecer por todas partes Y me han reventado Vale, ese ha muerto Este también Y este Vale Hay uno ahí En la escopetita Sí, sí, dispara Dispara Me he quedado sin molas Evidentemente estoy siendo irónico Que no se vienen Quedarme sin molas No, pero es una suena ¿Ya te quieres morir? Gracias Me ha caído la arma suya A ver si no me deja de pasar Es un RPG Pues no sé Pues ha caído la arma Pero no lo veo ahora Vale, queda uno allí Vale, y ahora Antes de ir a las escaleras Mira, aquí está el RPG Antes de ir a las escaleras Voy a coger el M4 Es RPG, a ver Sí, está bien Pero Pero no Solo tiene un cohete ¿Qué hago con un cohete? Bueno, ahí hay otro cohete Igual dos RPG Ya suponemos interesante No sé Pero voy a ir cogiendo Toda la munición Que está bien aquí Voy a prepararme, digamos Para antes de subir las escaleras Que ya sabemos Lo que va a pasar Así que Subo las escaleras Y rápidamente Me cubro aquí Porque va a venir por aquí También va a venir Este con la escopeta por aquí La escopeta ha muerto La escopeta ha muerto Y ahora Vamos a colar A través de una granada allí ¿No? Dime que llega ¿En serio, tío? Pues no ha llegado Vale, hay que ir quitándose Lo juego a poco No sé si ha sido La mejor idea de subir Pero he subido Ahora estamos A la misma altura, ¿eh? Sí, creo que ha sido La buena idea Vale ¿Quién dispara? Dispara ese con la escopeta Desde ahí Vamos a mantenernos Por aquí atrás ¿Qué hace el granada Disparando arriba? Este Joder El granada ¿Sabes? Bueno, el granada De momento está disparando Vale, ha perdido el casco Ya está Una vez pierde el casco Muere de una bala A la cabeza Bien ¿Qué es lo siguiente Que se va a activar? Lo siguiente va a ser Cuando pase por No Sube Cuando pase por esta esquina Quizá Cuando llegue aquí Va a empezar a salir No Este RPG Si lo voy a coger No No sé si es buena idea Ir con un RPG en mano No, voy a soltarlo, tío Voy a soltarlo Porque aquí me voy a encontrar De frente Y Estoy viendo Que me voy a suicidar Es que Cómo sabía, tío Cómo sabía Porque ya en principio No tiene que haber nadie más Porque aquí estábamos nosotros Hace un momento Lo único que he hecho Es dar la vuelta Vale, ahora aquí está Van a empezar a subir Van a empezar a aparecer Por todas partes O no O no Está bien Estamos aquí Tenía razón ¿Sobre qué? Todo lo que tocas Se va a la mierda Venga Vamos a sacarte de aquí No ¿Qué hacemos? Se ha encontrado A mi expedición Sí, los encontré ¿Comprendes lo que tuve que hacer? Sí Si hubieran encontrado la piedra Habría cambiado el curso de la historia Tranquilo Tranquilo Se ha llevado la daga Lo sé Ha ido a la torre Tienes que detenerla Intenta Intenta no moverte Este Monasterio esconde el camino secreto a Shambhala Debes recuperar la daga Encontrar el camino secreto Y destruir la piedra antes de que se haga con ella Drake Tienes que tener fe ¿Sobre? Nate No podemos dejarle ahí ¿Qué opción nos queda? ¿Ya le has oído? ¿Realmente crees que todo pueda ser cierto? No lo sé Pero él lo creía Me basta con eso Bien Deberíamos separarnos ¿Qué? No, escucha Yo iré a investigar lo de la entrada secreta Tú ve a la torre y encuentra la forma de recuperar esa daga Ajá Vale, bien Pero Intenta que no te vean y Mantén el contacto por radio Sí, vale Buena suerte Bien Bien Bueno Bueno Vamos a bajar aquí Y a esto El RPG El RPG se va a quedar ahí Vale Pues ¿Por dónde salgo? ¿Por ahí una puerta que ha entrado? Vamos a suponer que sí ¿No? A ver Ahora por aquí ¿Por dónde salgo si no? Tío, lo del sprint Lo del sprint es humo, ¿no? Aquí no hay sprint en el juego, ¿verdad? Yo he intentado ya sprintar varias veces y no hay forma A ver si la salida no es esa de ahí Pues entiendo que la salida está arriba Yo arriba no he visto nada, pero Pero voy a subir a ver si me va algo ahora Joder, yo me he tirado Pensando que iba a salir Por el mismo lugar que he entrado Pero ya veis que no Bueno, lo bueno es que ahora no hay enemigos aquí Que madre mía No sé dónde salen tantos enemigos, tío Es que Es una locura, tío Llevamos unos episodios de matar enemigos Que madre mía Podríamos cortar un poco, ¿eh? Uncharted Podríamos cortar un poco Y dejar un rato más de De tranquileo, ¿no? De estar de tranquilidad Sin tantos enemigos A ver, será por aquí, ¿no? Sí, es por aquí Hostia, que es por aquí Porque no hay otro camino Qué hace, tío Mira, de verdad ¿No podías coger la cuerda? Es que no me creo que no podías Escoger la cuerda Espérate, que es que igual No hay que coger la cuerda Pero vamos a una cuerda Ahí en medio Pues, pues, pues A ver A mí me parece más lógico, ¿no? Tengo que ir a la cuerda Tengo que ir a la cuerda Vamos a ver No, no, en serio Me estás vacilando Me estás vacilando Me gusta ese tesoro Pero, tío Me estás vacilando No puede ser A ver ¿Y a dónde voy? Párate Párate Tío, me voy a tirar de cabeza Ah, vale Que me puedo tirar de espaldas Venga Muy lógico todo, ¿eh? Sí, muy lógico todo Sí Ahí está la torre Vale, muy bien Enemigos Vale, voy a intentar Ir en sigilo Siempre que pueda Porque si me ahorro Los tiroteos Mejor Vale, aquí De momento Nada De hecho aquí Nada ni nadie Aquí no es Tengo que seguir Por aquí fuera Creo No sé Tengo que llegar Hasta la torre aquella Pero tengo que ir Por arriba Por los tejados Tengo que bajar Es que no sé Tío, es que estoy aquí Ahora mismo Que No tengo ni idea ¿Qué tengo que hacer? Porque ahí dentro No es ¿No? Esta puerta No No me permite Interactuar De ninguna forma Ahora se está haciendo Que se puede ir Por ese borde De ahí No me ha visto No, no me ha visto No, no me había visto No, es por aquí Evidentemente Porque hay soldados Vale, es por aquí Pero no por aquí dentro No, no, no veo el camino ¿Cómo ha llegado Este soldado hasta aquí? ¿Eso magia? Parece como que puedo Impulsarme ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, tío? ¿Puedo subirte Desde aquí a este? Vale Por aquí Por este muro, tío Uf Vale, 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 vale Hay que ir Un momento ahora De parkour Y un poco de sigilo Vale Parkour con sigilo Me gusta Me gusta siempre Que no me pierda mucho A ver Me voy a saltar Aquí enfrente, ¿no? Hostia Las bestias ¿Y yo qué hago? ¿Qué puedo hacer Desde aquí? No, no No quiero que tú curas Creo que tengo que bajar ¿No? No, no me han visto Y las bestias No sé dónde se habrán metido Pero No, tío Ya vas a empezar A tocar los huevos, tío He venido a matarlos En sigilo Y se ha dado la vuelta Justo cuando he llegado yo, tío Vaya tela, tío Vaya tela Y las bestias Estas ¿Dónde se han metido? No los matan a ellos Me parece increíble, tío Me parece increíble, tío Están las bestias Estas aquí No se hacen nada A ellos Bueno, ¿sabéis cuánto? Pero, 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 pero Estáis viendo la cantidad de enemigos Que me han venido Ahora Estoy muerto, estoy muertísimo Pero vienen tres blindados, tío Vienen tres blindados ¿Quién es el de los cohetes, tío? Que no lo veo Es este de aquí, ¿no? Es que a mí me parece increíble, tío Me parece increíble, tío Y voy a poder hacer esto en sigilo Y voy a hacerlo en sigilo, hostias Porque es que necesito hacerlo en sigilo Para que no me destrocen No, me lo he visto No, no me lo he visto, ¿no? Creo que no A ver, voy a moverme Voy a ponerme aquí ¿Dónde vas a moverte ahí? Vale, espérate Porque ahora se está acercando el otro Espérate que lo liamos Se va El otro sigue viniendo Se da la vuelta al otro Vale Problema Y es problema, ¿eh? Es problema, gordo Está el cadáver ahí Necesito que se se da la vuelta al mando ¿Cómo? Esto, parecía que me lo había visto Y vos me vas a ver Vale, diría que es por aquí No, no, aquí no hay nada Hay que ser por ahí No es por ahí ¿Por dónde me tengo que meter? Tirarme no es una opción ¿Veis saltar aquí? ¿Y de aquí qué? Madre mía La música, la música, madre mía, ¿eh? Si no hay enemigos ahora mismo aquí, ¿no? Ninguno Creo que no hay ningún enemigo ¿Qué tengo que hacer? Me he saltado hasta aquí Muy bien ¿Y qué? He saltado de ahí o enfrente de aquí Pero aquí no puedo ir a ningún sitio Tendría que ir al árbol, tío Baja, baja Tendría que ir al árbol, tío No sé Pues por mirar algo, ¿eh? Porque es que no Tengo algo que hacer aquí No Tío, ¿por dónde tengo que ir? Me han dado a los enemigos La música está a tope Ahora ha bajado un poco la intensidad Pero la música está a la tope Pero es que aquí no hay nada más Aquí ahora pues tendría que avanzar por algún sitio A ver Esto de aquí está cerrado Esto de aquí no hay nada Ni puedo subir por ningún sitio Bien Qué bien Joder, no he visto esto Y de hecho no lo he visto He visto el triángulo Que me estaba marcando para que le viese Yo lo que es esto Verlo no lo he visto Vale Vamos a bajar Ese es un blindado Super blindado, ¿no? A tope Oye, quiere subir las escaleras, tío Gracias Vale, hay más enemigos por aquí, ¿eh? Con cuidado Si lo hacemos con sigilo No habrá problemas El problema es que el sigilo no es lo mío Vale De momento por esta zona elevada no hay nadie Aquí veo unos RPG Tengo que matar a esta gente Tengo necesidad de matarlos Porque creo que yo puedo pasar de ellos, ¿verdad? Si me meto por aquí Tengo que ir por abajo Es que no sé Tengo que ir por abajo No sé por dónde tengo que ir Pero si No necesito bajar A ver voy a matarlos ¿Qué es eso? ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? ¿Qué haces aquí? No muere Pues no muere Me pregunto a él o no muere La respuesta es No, no muere Me parece espectacular Es que ¿Quién me ha visto? Es que no me han visto Es que no puede ser ¿Cómo me ha visto? Si se puede saber No lo sé Y había otro Que no era uno de estos blindados Vale Vale, el 3 RPG muere Ah, y el otro no se ha enterado Vale Vale ¿Quién me dispara? Por favor no me mateis No me mateis Tío No me mateis Que me mata Que me mata Es que no veo nadie No veo nadie No veo nadie No veo nadie Vale, ahora sí veo Vale Vale Sube, sube ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estaba haciendo, tío? Es que no quería No quería subir ahí arriba Me estaba intentando bajar No quería subir ahí arriba No entiendo nada, tío No quería subir ahí arriba No sé, he pasado por encima de esto Y no se ha enterado Ah, ahora sí se ha enterado el otro No, si lo que me extraña es que no se había enterado antes Si lo que me extraña es que antes no se había enterado Es complicada esta mierda Es complicada esta mierda Sin duda ¿Qué haces? Tío Tío, de verdad Ese no ha muerto Vale Vámonos Vámonos Rápido, rápido Rápido Recuerde, recuerde Iba a joder la ametralladora Pero Pero, tío Que no me dejaba Que estaba subiendo las escaleras Y no se movía Que se ha quedado pillado ahí con algo Se ha quedado pillado con la nada Porque es que ahí no había nada Se ha quedado pillado con la nada Eh, a ver A ver Porque es que ¿Cómo mato yo a esa gente? ¿Cómo mato yo a esa gente, tío? Que vienen después No sé Es que no sé cómo mato a esa gente que viene después Pero, pero, pero ¿Pero aquí estamos jugando, tío? Pero aquí está Pero aquí ¿Pero aquí estamos jugando? Pero, pero ¿Cómo se ha muerto cayéndose? Vamos a ver Pero si me he tirado desde ahí dos o tres veces, ¿no? Sí, pero si me he tirado desde... Es que no ha caído bien Es que no sé dónde ha caído, tío Es que no sé qué mierda hace el juego, tío Juega, a veces se va a ver ¿Qué hace? Pero, a ver ¿Cuántas veces me he dejado caer ahí Para coger los RPG? ¿Tres? ¿Tres veces? Antes de morirme ahora dos veces seguidas Como... Como si nada No entiendo Ojo que no entiendo En fin Eh... Sube por aquí Sube, sube por aquí Y me tiro por aquí Y por el otro lado No sé si dejamos de hacer gilipollas Es que yo creo que al juego Se le va con la dificultad, ¿eh? Pues está muy bien Tienes que quitarte estos tres blindados Vale, vámonos Quítate, quítate, quítate No, tío, tío Me va pegando una paliza ahora en cuerpo a cuerpo Me va a pegar una paliza en cuerpo a cuerpo El soldado de este de los huevos, tío De verdad En serio ¿Me estás vacilando? Porque creo que sí ¿Eh? Creo que sí me estás vacilando un poco Tío, no se puede hacer todo esto sin matar a nadie Yo lo preferiría, ¿eh? No puedo pirarme de aquí, tío Sin tener que matar a nadie Y todos contentos, tío Si yo no quiero matar a nadie Si yo quiero... Bueno, si quiero matar a la Cervis Pero... Pero ya está El resto no, tío Lo que no sé es cómo le meto aquí Tres RPGs a este Vale, eh... ¿Cómo que allí? ¿Cómo que allí? ¿Cómo que allí? ¿Cómo que allí? ¿Pero quién me ha visto? ¿Cómo que allí? ¿Quién me ha visto? Para decir allí Vale, quita, quita, quita Que explote eso Vale 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 Me han pillado de momento Matamos al desfrancoteador Muy bien Vale Me queréis tirar una granada Tiradme una granada Vale Yo mientras recupero la vida Y ahora tengo el RPG Ahora los voy a matar con el RPG Vale Estos parece que son de los normales Creo que la clave era esa Matar Quiero que la voy a matar Al primero con el RPG desde allí Sin alertar Y después venirnos hasta este otro lado ¿Me ha dado? ¿Me ha dado ese de allí con la escopeta? ¿Y me ha dejado casi muerto? ¿A esa distancia? ¿Están tontos o qué? Dejame matar a este por favor Y ahora ya Te mato a ti Tranquilamente Por favor Dime que no vienen más Por favor Dime que no vienen más Sigue vienen más Sigue vienen más Por favor ¿Qué tal? ¿Dice dónde? ¿Esto es un láser? ¿Quién viene? Ahí no hay arriba Vale ¿Cómo llega hasta él? Aquí va a matar Vale Era el último La música ha cambiado Voy a pensar que era el último Voy a pensar que era el último Vale ¿Y todo esto? ¿Para qué? Pues mira Esto está abierto Así que debe ser por aquí Madre mía chaval Voy a llevarme esto Sí, sí Voy a llevarme esto Nunca se sabe ¿Pero esto es ya para irnos? No, esto no es para irnos He dejado el M4 para ir Vale Yo miraré todo O mataré a toda esa gente Para aquí Sube la ventana abierta Vale ¿Los tenían que matar para subir? No lo sé La verdad es que no lo sé A ver ¿Por dónde tengo que subir? Otra pregunta Otra pregunta que lanzo ahora ¿Por dónde tengo que subir? Desde aquí hasta allí No llego Por un momento he dicho Se mata Mira Después de todo Se llega a matar Haciendo eso Y me habría cabreado Bastante Vale Subimos aquí ¿Desde aquí qué? Consejo Sí, sí Estoy viendo que hay que subir A la ventana abierta Lo que estoy viendo es por dónde Y no me digas Que podía pasar esto Si no tal a nadie Porque me cabreo No me digas Que yo podía No, pero esta ventana Quiero pensar Que esta ventana Estaba cerrada Y se ha abierto Cuando ha aparecido El francotirador Quiero pensar eso Quiero Y voy a pensar eso Quiero Y voy a pensar eso A ver, me ha parecido Ver una bestia de esas por aquí Sí, diría que sí Bueno, creo que es un momento Para dejar el episodio ¿Vale? Porque llevamos ya 50 minutos Y sí que es verdad Que he perdido mucho tiempo Ahí muriendo Pero bueno, joder Es que los episodios Se van a ser de media hora En fin Vamos a dejar este episodio Por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!